Esto une a los catalanes. El separatismo divide a los catalanes y además, insisto siempre en una cosa, el separatismo no concede ni da nada ni a los que le votan. Es que ni siquiera podemos concederles el éxito de gobernar para media Cataluña, es que no gobiernan para nadie. Porque primero, no les han dado la independencia ni el referéndum reconocido internacionalmente, que es lo que nosotros llevamos diciendo años, que no os lo van a dar, que os van a prometer cosas y no las van a cumplir. Pero además, el desgarro económico, la mala gestión, el tapar la corrupción, los enchufes, esto nos afecta a todos los catalanes, también a los que votan a partidos independentistas. ¿Por qué no cambiamos de estrategia? ¿Por qué no tenemos un gobierno que gestione para 7 millones y medio de catalanes y no solo para 10 líderes separatistas? Porque no gobiernan para media Cataluña. Es que gobiernan para 10 personas, gobiernan para Junqueras, para Doulos Basa y para Puigdemont. Todos los impuestos que se pagan, todo el esfuerzo que hacen los catalanes, tienen como objetivo, ahora mismo desde el gobierno, garantizar el bienestar de Junqueras. Que salga de la cárcel, que Puigdemont tenga su mansión en Bruselas, si es que no gobiernan ni para los que votan a los partidos independentistas. Yo creo que es hora ya de hacer este cambio, los autónomos y los negocios. ¿Vosotros os creéis que puede ser importante si tú pones restaurante o panadería o forn de pa? Yo quiero que sigan abiertos, que puedan mantener el empleo, que lleguen a final de mes y que además, como pueden hacer eso, contribuirán para dando impuestos para que haya mejores servicios públicos. Y me da igual que ponga forn de pa o que ponga panadería. Me da igual que la persona que me atienda me atienda en castellano o en catalán. Pues para el gobierno y para las entidades subvencionadas por el gobierno, no les importa que cierren comercios por miles, no hacen nada para que no cierren. Ahora, como a alguien se le ocurre rotular en castellano o atender en castellano, entonces vamos a por ti. Pero qué locura es esta. O sea, qué irreconocible es esta Cataluña para todos nosotros. Qué inmensa pena para todos los catalanes. Que esto esté pasando en nuestra tierra. Se protege más a la Ocupa que al que paga la hipoteca. Bueno.